Y regresamos nuevamente con Raquel Méndez porque nos tiene el reporte del estado del tiempo. Raquel, cuéntanos. Gracias Claudia y Humberto. Pues son fenómenos que están cambiando, por eso hay que estarlos vigilando constantemente. Se degradó, Beatriz, ayer era huracán de categoría 1, ya no encontró ese factor de agua caliente porque la mitad del fenómeno ha estado en tierra y ha debido, bueno pues ha venido debilitándose, es una tormenta tropical que de cualquier manera es peligrosa. Así es. Pues cuéntanos los pormenores entonces. Gracias, vamos a ver efectivamente este fenómeno analizando primero la imagen de satélite, pues había un huracán, bueno existe todavía en el océano, pero ya no está afectando a la República Mexicana, se trata del primer fenómeno ciclónico de la temporada, justamente fue el huracán Adrián, ya lo vemos alejado de costas mexicanas, mientras la tormenta tropical, Beatriz, por el contrario, está realmente muy cerca de tierra. No podemos decir que toca tierra porque el ojo en realidad no ha entrado, pero sí, toda la pared delantera, los vientos giran en contra de las manecillas del reloj, y hay importante concentración de nublados desde Nayarit hacia la zona de Jalisco, Colima y Michoacán. En Guerrero ya mejora notablemente el tiempo, baja la probabilidad de lluvia como lo estábamos viendo, así que ya van a tener un tiempo más estable, al menos en las costas de Guerrero, aunque el oleaje sí puede continuar elevado. Recordemos que no solo provocan lluvia este tipo de fenómenos, sino también generan viento, alto oleaje y marejadas, así que atención en el Pacífico Centro y partes del Pacífico Sur. El sistema anticiclónico mantiene las temperaturas altas y el tiempo seco en prácticamente todo el norte, pero vamos a ver lo más reciente que tenemos en cuanto a esta tormenta tropical, que repito, ayer sí fue un huracán de categoría 1, pues sus vientos llegaron a ser hasta de 140 kilómetros por hora, pero ahora son de 85 kilómetros por hora. Se ubica 20 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes en Jalisco, sus rachas son de 100 y se está moviendo en dirección al noroeste, lo hace a una velocidad constante de 20 kilómetros por hora. La trayectoria nos indica que el fenómeno estará en proceso de degradación, pues al parecer hoy mismo será una depresión tropical que el lunes puede estar acercándose a Baja California Sur, pero los pronósticos al momento están marcando que lo hará como depresión tropical o es probable que llegue a disiparse antes de alcanzar a la península de Baja California. Al menos todo este día sí van a seguir los efectos, aquí vamos a ver los estados afectados, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán son los cuatro estados que van a resentir, más los efectos puede haber inundaciones, deslaves, pues las precipitaciones sí se esperan intensas en la zona y ya platicábamos también de las rachas de viento fuerte. Así que si ustedes viven en una zona de riesgo, es muy importante que tomen en cuenta las siguientes medidas de prevención, siempre hay que estar bien alertas, tener un plan de acción, saber qué hacer antes de que un fenómeno de este tipo llegue a su zona, ya que pueden ser depresiones, tormentas o bien huracanes y realmente se convierten peligrosos no sólo por el viento, sino también por las precipitaciones que van a estar provocando. Así que preparen su botiquín de primeros auxilios, hay que abastecerse de alimentos enlatados y agua purificada, es importante siempre tener los documentos importantes en bolsas de plástico, hay que fijar todo lo que el viento pueda volar, las lámparas de pilas, desconectar los aparatos y la energía eléctrica, hay que cerrar también las llaves de paso de gas y agua, no se olviden de sus mascotas, de sus animales, el contacto con protección civil también es muy importante, hay que proteger los vidrios y los cristales con cinta adhesiva, hay que quedarse en casa si es segura o bien ir a un albergue, esto sí es muy importante considerarlo, porque si su casa se encuentra en una zona en la que hay mucho riesgo, es preferible que vayan a un albergue. Hay que utilizar el teléfono sólo para emergencias, no hay que cruzar ríos y arroyos, aquí es también donde se presentan importantes accidentes, hay que mantenerse alejados de puertas y ventanas y hay que estar atento a la información de autoridades y medios de comunicación. Recuerden que nuestro país es altamente peligrosa, la formación de huracanes, este tipo de fenómenos, pues tenemos mucha montaña, hay derrumbes, hay deslaves, hay inundaciones, así que de verdad hay que protegerse y hay que cuidarse en esa temporada de huracanes que va a concluir oficialmente hasta el 30 de noviembre y que pinta para ser más intensa del lado del Pacífico. Empezó tardía, apenas llevamos dos fenómenos, pero de cualquier manera sí se van a seguir desarrollando estos fenómenos, la temperatura en el lago al menos, donde está Beatriz es de 29 grados, así que la condición es bastante favorable para que se sigan desarrollando más ciclones y huracanes. Bueno Raquel, pues entonces hay que seguir estas recomendaciones y evidentemente tener en cuenta si en donde están las casas, las viviendas, pues pueden ser zona de riesgo para buscar alternativas. Así es, siempre es preferible la verdad que dejen sus casas y que vayan a un albergue a que realmente se expongan, no, hay que cuidar, hay que cuidar la vida. Yo sé que las pertenencias también duelen, pero es más importante protegernos. Claro que sí Raquel, muchísimas gracias. Gracias Raquel, que tengamos en fin.